¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mother 3. Y en el anterior capítulo empezamos el capítulo protagonizado por Duster, el cual se titula Las aventuras de un ladrón. Y al parecer hemos conseguido los 7 útiles del ladrón. En el sótano habían 6, pero el séptimo útil, digo 5, y el séptimo útil estaba detrás de la casa de Duster. Y se preguntan, ¿por qué dije que en el sótano habían 5 y mencioné un séptimo útil del ladrón? Pues resulta que los claus de Paed era uno de los 6. De hecho fue el primer útil del ladrón que tiene. Y se ha demostrado en el anterior capítulo del juego. El cual utilizó esos clavos para trepar aquel riesgo. Y después de eso fuimos a parar a un cementerio, el cual... Duster fue emboscado por zombies y lo tenía bien, pero que bien rodeado. Y sin más que decir, ¡que sigue la aventura! Al parecer, detrás de la casa de Duster, como que se respawnea la bomba trueno. Sí, es un objeto consumible. Bueno, mientras... Como la tengo, no la puedo conseguir. Bueno, qué raro. Pille 2. Bueno, es que por fuera de cámara he estado leveleando. Quizás al aumentar de nivel, pueda que consiga las bombas de... Las bombas trueno. Nada más era por eso que quería mostrar. Sí. Esa bomba trueno no es de las que se acaban y ya. Ah, voy a mirar. Lo de las bombas trueno, como decía, se puede conseguir luego. El ritmo a veces me cuesta mucho seguirlo. Y derrotamos al zombie, a la zombie. Como dije antes, estaba leveleando. Y listo. Derrotamos a todos los zombies de por aquí. Bueno, el zombie. He derrotado al zombie. No he derrotado a todos los zombies porque estaba... Aquí y ahí. Aquí vamos con el segundo round. Contra la lápida ambulante. Voy a hacerlo dormir. El ritmo de los enemigos no son los mismos. Hay enemigos con un ritmo lento. Ups. No soy capaz de seguir el ritmo. Hacer un ritmo de 16 golpes. Pero lo intentaré. Voy a hacer el ritmo de cuantos golpes fuera. Y listo. Ah, se despertó. Ese ataque puede causar un gran daño. Pero con ese último golpe... Acabamos con esa lápida ambulante. ¿Se acuerdan de esas lápidas que se veían algo extrañas? Resulta que son enemigos. Que luego se convierten en enemigos. Una tumba que jamás se podría superar esos chistes. Entonces vamos a... Paquear. Y aquí tenemos un nuevo enemigo. Surprise. Ahí tenemos un perro zombie. Voy a ver si puedo hipnotizar al perro zombie. Y bueno... No le seguimos el ritmo. Pero de todas maneras... Hemos derrotado al perro zombie. La casa de napolite. Bueno, perfectamente podría haberlo guardado por ahí. Pero como se me estaba haciendo un poquito largo en el anterior capítulo. Entonces tuve que devolverme. Y listo. He estado leveleando por fuera de cámara hasta el nivel 14. A ese lo podemos mover sin problemas. Y sí. Parece que en la casa de... Napolite. Como que hay un pasadizo secreto. ¿Sanguijuelo? Vaya nombre. Vamos a ver si podemos hipnotizarlo. Bueno, duele dos golpes y cae. Eh... Cae. Bueno. Quizás porque le di uno... Mala suerte. Pues sí, tocará. Voy a gastarme el pan de nueces. No me di cuenta. Que me había llenado los bolsillos. No pasa nada. Nah. No creo que sea... Inteligente gastármelo. Y tenemos... La langosta cobarde. Vamos a intentar asustarla un poco. La máscara del susto. Y le bajamos la fuerza. Vaya. Nah. Vamos a intentar... En lo posible por bajarle la fuerza. Y palo cosquillero para bajarle la defensa. No. Aunque pensándolo bien pudo haber... Un... Hipnotizado. Pero bueno. No pasa nada. Nah. Ahora que lo pienso... ¿Por qué no? Intentarlo. Perfecto. Y listo. Como que no me serviría de nada... Intentar hacerlo si ya lo he golpeado antes. Creo que... Sé que no... Como... Yo sé que... No vale la pena gastar esos objetos. Ya que... Estoy más cercano a la... Salud máxima. Pero... Lo hago para... Hacer hueco. Perfecto. Parece que tendré que usarla. Bueno. Me hubiera encantado... Atacar desde atrás. Pero vale. Nah. Voy a... Nada más por hacer espacio. Nada más. Corre bomba. Y... Perrotamos a esa langosta. Es conveniente gastar objetos para hacer... Si quiere hacer hueco. Dos sanguíjuelas. Dos sanguíjuelas. Bueno. No pasa nada. Voy a usar el corre bomba nada más por gastar objetos. Estos sanguíjuelos... Pueden causar mucho... Pueden causar poco daño, pero... Se curan cuando... Pueden curarse... A costa de... De un... A costa de uno. ¿Listos? 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 Bueno. Me hubiera encantado que fuera una emboscada. De sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! Y no hay nada más. Bueno. Tres sanguíjuelos. Nah. Voy a... Acabar... A usar... No sé si usar... Nah. No vale la pena con entre esos enemigos... Tan debiluchos. Aunque no es de subestimarlos tampoco. En esta batalla como que... Ya 2-3 aumentó el nivel. Y voy a gastarme en la Cetacmus. Me estilo es nada más por gastar... Por... Abrir espacio. En la bolsa. Un pan de nueces. Veamos. ¿Qué tal va de salud? Duster. A ver si... No. No creo que valga la pena gastar a... Consumibles ahora mismo. Pero en la batalla... Quizás me gaste una bomba trueno. Bueno. Vamos a hablar con el gorrión. Por... Por hablar nada más. Para no perder la costumbre. Consejo del gorrión. Voy a contarte un gran truco para el combate. La forma en la que entres en contacto... Con el enemigo... Afecta notoriamente a la batalla con el mismo. Es un hecho que no siempre te encontrarás... Al enemigo de frente. Así... Si te das a faña para atacar al enemigo... Por la espalda o el lateral... Gozarás de ventaja. El enemigo estará de espaldas... Cuando la batalla te comienzo. Por contraria si el enemigo... Es el enemigo quien... Logra atacarte a traición. Serás tú el que... De la espalda al enemigo al comienzo de la batalla. Y eso no es bueno. Cuando la ventaja sea tuya... Verás toda la pantalla... Verás que toda la pantalla... Se vuelve verde antes de pelear. Mientras que si el enemigo ataca primero... Lo verás todo en color rojo. Ya se ha demostrado en un capítulo... En un capítulo... En una... En... En... O sea... Ya se ha demostrado cuando... Estaba en el capítulo... Anterior del juego. Cuando... Corría toda la prisa. Y el enemigo me... Logró... Alcanzar. Cuando la ventaja no recae sobre ninguno... La pantalla se le olvida de color azul. En otras palabras... Es... Como una batalla estándar. En cualquier caso... Para resumir... A por ellos fiera... A por ellos... Y esas cosas... Ahí queda eso. Y para acabar al estilo cordión... Pío Pío... Pío... Me faltó el pío... O... Si es como se llame... El hijo de Wes... ¿Has conseguido atravesar el túnel... Sin convertirte en pasto de los monstruos? Pues... Ehm... Podría decirse que fue sencillo... Pero... Bueno... No es la cosa que diga... Que bruto, que sencillo... Fue este camino... Pero... Vale... No... No supuso tampoco ningún problema... Es todo un logro... ¿Quieres entrar al castillo? Pues va a ser que no... El portón está cerrado... Y... Así se va a quedar... Solo podrás entrar... Tapando... Trepando por el muro... Interesante... Mmm... Veamos... Patat... ¿Patatos? Jajajaja... Creo que lo escribieron... Males que patatos... En lugar de escribir patatas... Bueno... Quizás sea una forma de... Superecharlo... Pero... Pero igual me da risa... Mmm... Nada interesante... Bueno... Estamos... Viendo el mar desde el muro... Mi humilde huerto de tortilla... Una tortilla... Eso es bastante curioso... Cerrado... Cerrado... En la escuela... Y... Lo bueno es que podría ganar nivel... Y aquí... Se nota que hay un muro para usar los clouds de pared... Así que... Vamos ahora mismo... Si... El muro escalable... Claves de pared... En acción... Y... Como si tuviera H... Al frente de la S... Quizás sea una costumbre... Tic 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 tic... Tic... Mira bien por donde... Pone los pies... ¿Quieres? Estoy aquí abajo... Soy una hormiga... Ni se te ocurra pisarme... Parece que todavía no has... No le has pillado el truco... A los ritmos de batalla... Tienes que prestar... Atención a los latidos del enemigo... E... Que no sabías porque puedes oír los latidos del corazón... Trastornirlo... Bueno... Pues yo sí... Así que será mejor que... Te espabiles... No te preocupes hombre... Puedes pelear sin problemas... Aunque no aproveches eso del ritmo... Eso es todo... Muchas... Muchas gracias... A quien logre completar un ritmo de... Dieciséis golpes... Mis tres petos... Aquí tenemos... Una rana de guardado... Hop... No soy una rana fantasma... ¿Guardar la partida? Sí... Me parece gracioso lo de la rana fantasma... Por favor ten cuidado... Bla bla bla... Wow... Este cuadro me está mirando... Nada... Mejor debo... Sientes como si la mujer del retrato te estuviese mirando... Fantasmas... Una armadura de adorno... Otra armadura de adorno... Wow... Y aquí... Hay fantasmas... Un fantasma fétido... Wow... Ni que ahora me... Me... Movi... Veamos si podemos notizar al fantasma... Se durmió... Y listo... Como atacamos... Como un rayo... Habiamos... Ah... Bueno... Da igual... No... Si... Ah... Se me olvidó... Un momento... Me acordé que... Ah... Bueno... Por desgracia... Por desgracia... No tengo espacio... Para... Más objetos... Y... Me parece interesante... En la placa... La figura... El título de la escultura... Cuán... Tó pesa... Jajajajaja... Dios... Qué risa con... Esas... Con esos diálogos... Cuán... Tó pesa... Jajajaja... Pues sí... Y se le nota en la estatua... Ah... Por aquí... Por eso... Mmm... Cuánto pesa... No puedo... Parece que no puedo moverla... Un momento... Si no la puedo mover... Puedo ataquearla... Perfecto... Eso está de lujo... Sí... Fue... Muy de abajo... Ah... Por desgracia... No tengo espacio... Para más regalos... Un momento... Ah... Ahora que estamos... Ya que... Ya que... No... Ya que... Estamos aquí... ¿Por qué no vamos a dejarlo... Por aquí el vídeo? Si les gustó... No deben darle... Un like... Suscribirse... Si todavía no lo están... Activar la campanita... Para recibir las notificaciones... Y por qué no... Compartir el vídeo... Con sus amigos... Eso es todo amigos... Aquí... Mister Jonathan... Y nos vemos... La próxima... Hasta luego... Acá... No... Es... Sí... No...